Usted sabe que el 10 de marzo, cuando culminaba ya la fecha para presentar la candidatura y los compañeros de boleta a la vicepresidencia, ese día estábamos en expectativa, tanto la población como los medios, y justamente tanto el doctor Leonel Fernández como Luis Abinader ponen la misma hora para emitir quién va a ser su compañero de boleta. Cuando se da esa información, al rato sale un mensaje a través de redes sociales de la vicepresidenta actual de la República, la doctora Margarita Sedeño, que menciona que promueve la sororidad y que la pone de manifiesto y la felicitaba. Usted le responde diciéndole que, al igual que usted, valoró el papel que como mujeres nos corresponde ejercer en estos momentos, y le decía que estaré trabajando para que usted vuelva a ser la primera dama de la República. ¿Hay fricción entre Margarita Sedeño y usted? Porque usted está al lado de su esposo, pero compitiendo junto con ella por el mismo cargo. Creo que ese tuit no tiene ninguna evidencia de fricción, por el contrario, es mi deber, como compañera de boleta del presidente Leonel Fernández, manifestar que voy a estar trabajando, quiero que toda la población tenga la seguridad de que voy a trabajar para que alcancemos el próximo 17 de mayo el triunfo y, por orden de consecuencia, tendremos a la doctora Margarita Sedeño de Fernández como primera dama de la República.